¡Hola chicos, soy Herier! Bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Repentance. Vamos a hacer una run con este tío, Keeper, ¿vale? Hacia Mother, no me gusta nada. Es que hasta la polla ya de ir hacia Mother, pero bueno, hay que hacerlo. ¡Uff! Purity, me gusta mucho este ítem, tío. Me gusta bastante. Me gusta mucho este objeto. El aura roja que te da un montón de daño, el azul te da muchísimo tier delay y las otras dos son basura, ¿vale? La yellow y la orange son bastante basura, pero esas dos son cremita. Vale, podría haberme dado una moneda, no me la ha dado. ¡Uff! Al límite he cogido esa moneda de 5, ¿eh? Otra moneda de 5. Bien. Empezamos bien. Por cierto, recuerda suscribirte a este canal, ¿vale? Y activar la campanita. Si no lo haces, no sigo, ¿vale? Si no lo haces, no sigo. ¿Ya? ¿Te has suscrito? ¿Has activado la campanita? Bien. Espero, ¿eh? Que no me estés mintiendo. Vamos a tener un problema tuyo. ¡Au! Por cierto, la moneda que recojas para curarte no te cuenta como dinero, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Te cuenta como contenido de corazón. Me hubiera gustado que me diera el virus, ¿eh? Que me diera el virus habría estado bastante bien. Tengo muchísimo money, bitch. Tengo para dos objetos, casi. Bueno, sí, tengo ya para dos objetos. Me gusta. ¿Esa pildorita valdría la pena cogerla? ¿Esto qué coño es, gente? Ah, Dark Boon. Vale, con el nuevo respite, ¿no? No me da la pena, no me merece la pena. Tarot Cloth, sí, me merece la pena. Y la percha, también. Así que vamos a romper aquí. Nice. Vale, me llevo Tarot Cloth, evidentemente. The World. Revela salos supersecretas y la ultrasecreta. Me voy a meter un re-roll. Espérate, no. Si consigo más dinero, meto ahí un... Un restock. ¡Oh! Aquí me voy a puto hinchar. Vale, acabamos esto con calma, ¿eh? No, alejalo. Espérate. Deja de matar gente ahí, Jirir. Espérate. Hay que alejarlos de las turbas. Vale, pero espérate. No es muy fácil esto, ¿eh? Una pegada, ¿eh? Un níquel de cinco pegado. La madre que te parió. No debería haber níqueles pegados, ¿eh? Porque tienes que despegarlos a contrarreloj. Es un poco OX, ¿eh? A ver, he perdido mucho dinero aquí. Bueno, he perdido. No he podido recoger todo el dinero posible. Voy a meter un re-roll. Un restock. Joder, no sé hablar, macho. Restock. El Sharplug no es malo. Esto, ¿no? Evidentemente. Taurus no me gusta. No sé si llame el Sharplug. Porque le puedo sacar bastante provecho si saco un buen activo. Sí, me voy a llevar el Sharplug. Y volvemos a hacer restock, ¿vale? King Baby me lo podría llevar para Coyoinette. Pero me gusta mucho Dead Eye. La Soul Blade está muy bien si conseguimos suerte. En fin, espérate. Veamos ahí cositas. La sala secreta, ¿dónde podría estar? ¿Podría estar aquí, a la derecha? Por fa. ¡Joder! De verdad, tío. En Repentance me cuesta tanto conseguir las salas secretas. Es que hay unos layouts tan raros. ¡Eh! ¡Qué maravilla! Vale, puedo abrirlo perfectamente. Y esto también lo voy a abrir. ¡Hombre, que sí lo voy a abrir! ¡Vámonos! No me vale nada. Vale, sala secreta aquí no puede haber. Espero que la sala secreta no esté pegada a una sala... Es que podría tirar The World. De hecho, creo que voy a tirar The World. Vale. Mira la sala super secreta, ¿dónde está? Ojalá poder llegar a ella. Es un objeto de Los Ángeles, tío. Ojalá poder llegar a la sala super secreta. Con la red key. Ultra secreta, perdón. Ultra secreta. Pues... Me llevo de... Ahí, yo creo. Me hubiera gustado más... No, con Joynet no. Vale, maravilloso. Tarot Glove es una puta pasada, ¿eh? El tacón. No, gracias. Y nos vamos. Y hay que guardar una llave para bajar a Downpour. ¿Vale? Acordaos. Acordaos vosotros, que yo nunca me acuerdo. Ahí no voy a entrar, evidentemente. Papá, papá, pim, pam. ¿Y ese 20-20? Hostias. Un 20-20 ahí, full random. Una bomba, por favor. ¿Escucho una bomba? Uh, mira, jeringuilla. Roid Rage. Oh. Vale, esto está pintando muy bien, ¿eh? Uh. Eso está pintando muy bien. Es un Roid Rage en la sala del... Del desafío, ¿eh? Hay que coger ese 20-20, tío. Por favor, una bombita, tío. Roca marcada. Una bomba, por favor. ¿Bomba? Por favor, déjame una bomba. Si es que no pido más. De verdad, a veces pienso que en cada piso debería haber una bomba y una llave garantizada. Porque no veas qué dolor de cabeza. Vinky me lo va a llevar, evidentemente. ¿Cuánto me ha dado? 0,31. Súper poquito, pero bueno. La carta me la va a llevar también. Justice, gracias. Gracias, tío. Gracias, ese Justice. Ese Justice Tainted. Y aquí podemos meter un reroll, ¿no? Temporalidad tuvo. Esto lo bloqueamos en la episodio anterior. ¿Puede ser? Hace aparecer un cofre después de limpiar... A mob challenge room. O un coleccion... O un consumible después de limpiar una... Ah, vale. Se refiere a las salas del desafío donde está... El del boss. Donde está Arroyd Rage, ¿no? Tattoo temporal. Espérate, voy a llevarme primero. Screw, ¿cuánto me da? 0,75. Dios. Podría haber un... No, ahí no puede estar la sala secreta. Vale, pues me llevo 20, 20, papá. Me voy a bajar un poquito el daño, pero... Duplica todo. Bueno. Disparo 5, nada más. Disparo 5 lágrimas. Sigo disparando 4. No, disparo... De 4... De 4 lágrimas me ha subido a 5, nada más. ¿En serio? ¿A cambio de perder todo el daño que he perdido? Hostia, que voy a poner un sprite de Abel. Mola un montón. Vale, Mysterious Liquid. Me gustaría, teniendo tantas lágrimas, estaría muy bien llevarnos Mysterious Liquid. La putada es haber perdido el 25% del daño a cambio de una lágrima más. Vale, tengo llave, perfecto. Creo que no debí entrar aquí porque me va a salir ahora el boss. El boss no, el... Espérate que puedo morirme perfectamente aquí, eh. ¡Uy, de la madre que te parió! Iba a decir el pacto, pero claro, pacto demonio no me interesa, lo más mínimo. Vale, entramos. Voy a terminar de limpiar. Pues me gustaría llevarme Mysterious Liquid. Mysterious Liquid. Me encantaría entrar ahí, me encantaría entrar aquí. Es muchísima pasta ahí, eh. ¡Olé! Grande, buena habitación. Sara secreta... Aquí tampoco hay bombas. Tío, una bomba me solucionaría un poquito la vida, eh. Temporalita tú... ¿Pero esto qué es? Esto es un... Ah, es un trinket. Vale, 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 vale. Una bomba, tío. Una bomba. Una bomba, tío. No cuesta nada. Una bomba. A ver, podría meter Rerola hasta encontrar una bomba, eh. Porque esas 10 monedas me van a carrilear. Aquí está. ¡Uh! Jesus Juice. Me gustaría, eh. Otra bomba. Perfecto. Vale, la pregunta es... ¿Mysterious Liquid o Jesus Juice? Uno es daño y el otro es creep. Es que tengo Jesus Juice, que está muy bien. Daño, rango y tamaño, lágrima. Altura. Uf, píldora dorada también. Joder. Creo que prefiero el creep. Porque al tener muchas lágrimas... Voy a dejar un charco mucho más grande. Es worth it, ¿verdad? Creo que es mucho más worth it este, creo, eh. Y si conseguiremos el trinket que aumenta el rayo del creep. Triunfada. Yo creo que sí. Creo que ahora ha sido la mejor decisión, creo. Curso of the Lost. Ay, qué pereza. Cuántas maldiciones. Qué pesadilla, loco. ¡Dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! Joder. Me llaman. ¿Qué es esto? Sigilo de Baphomet. ¿Esto te da inmortalidad? Vale, te da inmortalidad después de matar a algún enemigo. Gente, dadme un segundito, ¿vale? Que devuelvo la llamada. Rápido. No es nada. Buenas tardes. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba jugando al Isaac, ¿no? ¿Por qué salen unas lágrimas amarillas? ¿Qué son esas lágrimas amarillas? Ah, Deadshot. Claro, que antes eran rojas y ahora son amarillas. Es por el color de Mystery Liquid, supongo, ¿no? Supongo que es por el color de Mystery Liquid. Eh, gente, es un bug visual el hecho del double shot. El suplex. El suplex. Nunca he cogido este objeto. Nunca he cogido el suplex. Vale, ¿hay algo aquí? Hola, Bloody Crown. Me encantaría llevármela. Porque la Bloody Crown aparece en el útero y en... Ah, vale. Eso te iba a decir en corpse también. Bien. Y... Esto me encantaría. ¿Qué coño es esto? Ah, Breakfast. Vale. Es que los resprites me molan un montón, tío. Los resprites de los objetos me molan un huevo. Están muy currados, ¿eh? De hecho, creo que el autor... Si no me equivoco, el autor del mod de esos resprites es español. Lo conoce Vitomic. Vitomic es el que me crea a mí los mods, ¿vale? A ver si cuando digo, ojalá que alguien me requerqueara este mod, no sé qué. Siempre... Vitomic. No trabaja. Uf, el sigilo de Baphomet es demasiado bueno, ¿eh? Esta pequeña inmortalidad te permite arriesgarte muchísimo. I like it. ¿Ves? Quita de en medio, bobo. ¿Podría haber una sala secreta aquí? Uuuh. Vale, necesito, por favor, llaves. Y bombas no puedo gastar más porque me quedan dos y son las que necesito para bajar a minas. Como mínimo. Esto me encantaría romperlo porque estos son monedas. Bueno, espérate. Arriesgémonos un poquito. Arriesgémonos un poquito. ¡No! ¡Una sola moneda! ¿De verdad? Mira, habría sido mejor utilizarla aquí. Soy gilipollas. Soy gilipollas. ¿Cómo lo supiste? ¡Oh! Penigué la suerte. Maravilloso. ¿Había bombas en la tienda? Me suena que sí, eh. Creo que si consigo mínimo cinco llaves, intento abrir el cofre. Mínimo cinco. Esto era el tesoro. Quiero llevarme el suplex. Nunca he cogido este objeto, eh. Primera vez. Y aquí me encantaría llevarme la Bloody Crown y llevarme Mimic. Voy a intentar coger Mimic primero. Mira, una bomba. Y una llave. Vale. Vamos al otro lado. A ver si nos hinchamos a monedas. Ah, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Aprovechemos esto. ¿Dónde estaba? Creo que era aquí, ¿verdad? Vale. Vale, Magician. ¿Que sea Magician con Tarot Cloth? Te da el efecto del libro de Belial. Uff. Rico. Vale. ¿Puedo entrar aquí arriesgando mi vida? Sí puedo, sí. No me llevo dinero, pero me llevo una bombita. Maravilloso. ¡Dinero! ¡Oh! Fue niquera, suerte. Bien. ¿Ves? Ese niquel pegado, tío... Me parece tan injusto. Qué rico, doble bomba. Pero ahora, lo que mejor me vendría son llaves. Que me gustaría abrir ese cofre, ¿eh? Otro. Nice. Este personaje es la leche, ¿no? Para tema de modificadores de lágrimas, con suerte. Este personaje es la leche, porque consigues muchos peniques de la suerte. Uf. Aquí una bombita estaría muy bien, ¿eh? La pregunta es, ¿me llevo el cupón o el suplex? A ver, es que el cupón estaría muy bien llevárnoslo a la tienda. Me lo va a llevar la tienda, ¿vale? Y luego vuelvo por el suplex. ¡No! Espérate. Cógete suplex. Es que yo no sé cómo funciona suplex, realmente. O sea, lo activas y se lanza al enemigo, lo coge... Luego me hace daño por contacto. Cómo va la vaina, ¿sabes? Porque me da un poco de miedo... Otra bomba. Utilizarlo en el boss. Y que salga mal, ¿sabes? ¡Ay, Dios santo! Las putas lágrimas que caen del cielo, cómo las odio. Vale, gusano de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ves? No quería usar el suplex por esto. A ver si me va a trolear el juego. A ver si me va a trolear el juego con el suplex. Me ha troleado. Ha sido muy raro. Vale, no voy a llevarme cupón. No me lo voy a llevar. Pero, 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 Gerir... No. Grande el sigilo de Baphomet. Qué buen objeto, ¿eh? Si, si pudiésemos conseguir, o sea, si me puedo tragar el sigilo de Baphomet o llevarme también el objeto, creo que era la cola de Sansón, puede ser la coleta, que te aumentaba el tiempo de invisibilidad, de invencibilidades. ¿Sinergiza con el sigilo de Baphomet? Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, la Bloody Crown... Ah, Bloody Crown o sigilo de Baphomet. No me puedo llevar ambas cosas. Ah, qué tonto soy. Creo que es mejor el... Yo creo que es mejor la Bloody Crown, ¿eh? Mr. Mi no vale para nada ahora mismo. Los Soul... Me lo voy a comprar después de matar al boss. Voy a intentar ya, voy a intentar carrelear con los Soul. Voy a comprar esto y voy a comprar esto. Con cinco llaves podríamos abrir el cofre, ¿no? Es que el sigilo de Baphomet puede ser una salvada, tío. Pero claro, que aparezcan objetos en Corpse... Vamos hacia Corpse. Son dos objetos más los que nos podríamos llevar. ¿Nos harán falta? No. A ver, falta... Ah, sé. Pero yo creo que es mucho más importante. Creo que es mucho, mucho, mucho más importante. Y más valioso. Bueno, ¿por dónde es, coño? De verdad, no sé jugar sin mapa. No sé jugar sin mapa, te lo juro. Me pierdo. Creo que es más valioso la inmortalidad. Vale. Una sola llave, tío. Maravilloso. El El Capacitor no me gusta mucho. No lo he cogido. No ha funcionado el suplex. Blood Cloth sí que me lo voy a llevar. Y podemos bajar... Vale. Fantástico. Aquí hay que ir a... Pues a dónde hay que ir, coño. Jeri, bobo. A minas. A ti te voy a reventar, ¿vale? Gracias. A ti te voy a reventar, ¿vale? Ok. Tío, que poco se nota la falta de daño. Se nota muy, muy poco, ¿eh? Supongo que también se debe a... Ay, pero... Vale. A ver, puedo arruinarme contigo. Si me das un mapa azul, por ejemplo, estaré contento, ¿eh? Si me das vida, te parto la cara. Vale, el mapa. Bien. Eso es, bebé. Aquí podríamos minmaxear un poquito. Si conseguimos monedas sueltas por el mapa. ¿Cómo? ¿Cómo me está salvando... Iba a decir Bloody Crown. El sigilo de Baphomet, ¿eh? De algunas cosas. ¡Oh! Vale, un montón de bombas. Podría haber buscado la sala secreta en el piso anterior, coño. Soy tonto. ¿Soy tonto, gente? Sí, ¿verdad? Espérate que me puedo morir. Ay, qué enemigos, tío. De verdad. Si lo piensas bien, Tainted Keeper es como The Lost. Recibe dos golpes... No, ya, esa porquería. No, penique de la suerte, he perdido. Joder, qué mala tienda. Qué mala, ¿eh? Horrible. Horrible. Asquerosa. Repulsiva. Me faltan palabras para... Bueno, espérate. Eggball no está mal. Además con Tarot Cloth... Tenemos The Tower. Oh, The Tower Reworked. Esto creo que hacía... Hacía algo muy tocho, ¿no? Está reworked. Creo que aplicaba Mamamega. Puede ser. Creo que The Tower... Agua. ¡No! ¡No! Todo lo que he perdido ahí. No. A ver. Alguien va a Mamamega, sí. Coño. ¡Toma! Qué poquita, ¿no? El suplex. ¡Hijo puta! Sacret Orb. Esto es increíblemente bueno. ¿Por qué? Porque Sacret Orb te aumenta el valor... No el valor. Espérate. Aumenta el tier de los objetos que consigues, ¿vale? Si hay un objeto de tier 1, lo sube a tier 2. Voy hacia arriba. Vale. Vale, por aquí habíamos dejado Magician, ¿no? Ok. ¿Me interesa lo de aquí? ¿El Notched Axe quizá? No, no. No me interesa nada. La carta... Hombre, esto... No. Puto Bitomic. Esto lo ha hecho Bitomic, ¿vale? Ha re-warkeado... Pero aún así han salido las Troll Bombs. Han salido las Troll Bombs, ¿eh? Ey, un momento. Devil Crown. Dress of Rooms no contain Devil Deals. La corona maldita. O sea, las salas del tesoro ahora se convierten en salas malditas. O bueno, salas malditas. Salas del demonio. En el que el objeto es un pacto del diablo. ¿Pero me contará para Los Ángeles? Hostia, que me puede dar cosas como Brimstone. Y Brimstone con... King... King Tuple Shot. Es muy heavy, ¿no? Pero claro, perdería el siglo de Baphomet. Y el siglo de Baphomet me está carrileando. A ver la cosa. Supongo que esto se aplicará solo en habitaciones nuevas, ¿verdad? Por cierto, porque esta ley es la sala secreta. Ah, la sala secreta. Sí, sí, sí. Estas salas se convierten en salas rojas, ¿vale? Acá. Este es el objeto ese de mierda. No sé si llevarme esto o el siglo de Baphomet. El siglo de Baphomet me está carrileando un montón, tío. Nada, vamos a llevarnos esto, gente. Vamos a arriesgarlo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vale, nos vamos. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. ¿Nos lo llevamos esto, entonces? Pero claro, el pacto me quitará a los ángeles, gente. Uf, que puedo conseguir un Sacred Heart, ¿sabes? Pero me encantaría conseguir un Brimstone. Con esta build me encantaría conseguir un Brimstone. Ay, ¿por qué me pasa exactamente lo mismo siempre, tío? ¿Por qué me pasa lo mismo siempre, tío? Con las salas de pinchos. Por favor, Heria, no mueras, ¿eh? Vale. Gracias. Buscamos un Brimstone, buscamos un Brimstone. Me encanta el siglo de Baphomet. Me duele en el alma haberlo dejado ahí. Pero oye, hay que hacer sacrificios en esta vida. Abajo no puedo entrar. ¡Hombre, puedo entrar con... Espera un momento. ¿Puedo entrar con el suplex? No sé si he recibido daño, ¿eh? Creo que no he recibido daño, ¿verdad? Diría que no he recibido daño. Supongo que el suplex será como... Creo que es Marte, ¿verdad? Que te da esa invulnerabilidad mientras te desplazas. ¡Tum, tum, tum, tum! Maravilloso. Un Holy Mantle también habría estado bien. Porque este personaje... ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Ah, he usado el... He usado. He usado el Char Plus para cargar el suplex sin darme cuenta. ¡Qué puto fail! Cuidado, ¿eh? Puedo morirme. Por favor, Geriard, no la cagues. Tengo miedo, ¿eh? Vale. ¡Uf! Vale, bien jugado, Geriard. Bien jugado. Bien jugado. ¡Pelotudo! Eres un pelotudo. ¡Ups! ¡Salas rojas! Bloody Ghost. Perdemos el ángel. Perdemos el puto ángel. ¡Brimstone! No sé si cargo muy lento, ¿eh? Cargo un pelín lento, pero... Brimstone quíntuple. ¡Ay! La de 10. Casi la cojo y casi me muero por cogerla. Espérate, espérate. ¿Tecnology? Champion belt. Sintol. Momento, 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 ¿eh? Un momento. Aquí la cosa se está poniendo interesante. Lo primero que me voy a llevar es el Sintol. ¿Vale? Muchísimo, muchísimo daño. Tenemos Champion belt y... ¿Cómo funcionaba technology con Brimstone, chicos? No me acuerdo, ¿eh? Bueno, la primera... O sea, lo primero es funcionar. Pues no lo recuerdo, ¿eh? ¡Oh, qué rico! Lovers. ¡Eh! Muy pocho esto, ¿eh? Con Tarot Cloth en lugar de dos corazones aparecen tres. Muy pocho, ¿no? Vitomic, mejora eso. Vale, un poquito de mejora en la recarga. ¡Ey! ¡Dame el grande! ¡Fuck! Vale, esto es vida, daño, no está mal. ¡Tú, tú, 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 tú! Pero quiero el Champion belt y no sé si llevarme Technology. Es que... No sé cómo funcionaba Technology con Brimstone, ¿eh? No lo recuerdo, tío. Nice. Bueno, no recuerdo siquiera si funcionaba... O sea, si había algún tipo de sinergia. Vale. Vale, la sala secreta puede estar en muchos sitios, ¿no? Champion belt. Dos más de daño. Technology. Me lo va a llevar. No me jodas el Brimstone, por favor. No me lo jodas. Ah, tenía en la espiral. Vale, tenía en la espiral, es verdad. Nice. Sí, como un niño chico con juguete nuevo. Es que en Brimstone quíntuple, ola. ¿Estás loco, qué? Tenemos el cuchillo ya. Ok. Au. ¿Puedo estar aquí? Y la sala secreta, ¿dónde cojones está, gente? Aquí. Espera, voy a sacar dinero de la máquina porque no quiero irme herido. Me da miedo. Ahí está. Me llevo esto. Qué asco la puta oscuridad, ¿no? Vale, hemos cogido el cuchillo. Hay que bajar aquí. Voy a bajar por aquí de una vez, ¿no? Creo que tengo que curarme, ¿eh? Vale. Vale, voy a darle la vida que falta. Vuelvo, cojo la moneda y me voy con toda la vida. Por el máquina de donación, ¿eh? Como la exprimo, tío. Vale, abierto. Tum, 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 tum. Brimstone quíntuple con quince... ¿Quince de daño? Ah, por el Bloody Ghost. Vale, es verdad. El puto Bloody Ghost. Voy a poner ahí porque tengo quíntuple de... Eh, quince de daño del Bloody Ghost. Ahora lo pierdo. No. What? Que no hay mapa otra vez. Qué pesadilla con quitarme el mapa. Se me va a jugar sin mapa, ¿eh? De verdad. Estamos en... Geguena 1. Geguena o yeyena. ¿Cómo decís vosotros? Eh, chiquitín de... De dinero. Vale, me gusta. Me puede dar una brújula. Me puede dar... Me gustaría una brújula. Pero después de lanzar el tesoro y demás. Uh, si pudiera volar. ¡No! La de cinco. Voy muy lento, ¿eh? Necesito más velocidad de movimiento. Y me estoy obligando de utilizar el suplex. Aunque sea para correr. Spooky. Y tenemos una de treinta. Que es mucho más valiosa, ¿eh? Que igual puede ser algo tocho, tío. Spooky puede ser algo bastante tocho. Spooky... La de treinta. Entonces a ti ya no te puedo dar dinero, ¿eh? Hasta que complete todo lo demás. ¡Planetario! Ah, vale. Tengo un dieciséis por ciento. ¿Este qué es? Mercurio. Velocidad de movimiento. Pues me gusta, ¿eh? Las puertas se mantienen abiertas. Está guay. Está bastante guay. Y la velocidad de movimiento me gusta. Te diré que no me desagrada nada y me parece uno de los mejores. A ver, tampoco es uno de los mejores. Pero está muy, muy bien. La velocidad de movimiento... Con este personaje... Para mí es core. No, no puedo cogerlo. No, no puedo cogerlo. Uf. Me acabo de jugar la vida aquí, ¿eh? Tengo que cogerlo todo. Lo siento, ¿eh? Por el objeto del demonio. Lo siento mucho. Pero hormonas en la segunda jeringuilla, además de daño. Y tenemos el stopwatch. Que es, básicamente, Dios. ¿Vale? Y me encanta ir a toda puta pastilla. Vale. Esto era Yellen aún. Vale, puedo matar al boss. No hay ángel. A ver, Mr. Dolly no está nada mal. Pero creo que voy a comprarme el objeto del demonio, ¿vale? Es mucho más worth it, yo creo. Esto lo vamos a hacer. ¿Qué es esto? Tears up. Power build. Voy muy loco, ¿eh? Voy muy volando. ¿Dónde estaba, chicos? ¿Dónde estaba, chicos? ¿Cómo me está carrileando el sacred orb? ¿Qué es esto? Twisted... ¡Oh, my God! ¿Cuántos brimstone tiran ellos? ¿Uno solo? ¿O tiran cinco también cada uno? ¡Oh, my God! En fin. Vale, 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 vale. Esto está muy bien. Esto está muy, muy, muy bien, tío. Haber cogido la bloody crown creo que ha sido la mejor decisión de la partida. A ver, me puede pasar factura porque soy muy débil, ¿sabes? Y al menos el sigilo de Baphomet me daba esa pequeña inmortalidad y tal, pero... Qué pena podría llevarme esto, pero bueno, o no sé. Ah, si juego las cartas bien, o sea, si juego decentemente. De todas formas, es que no te lo puedes llevar todo, ¿sabes? En este juego. Hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios, chicos. Voy a quitarme el duplex en cuanto pueda, ¿vale? Ahora sí que de lo que me arrepiento realmente es de no haberme llevado Mr. Me, tío. ¡Uh! ¡Uh! Me arrepiento un poquito de no haberme llevado Mr. Me. Me renta mucho más que el suplex. ¡Uh! Mucho, mucho más. Nope. Ahí tampoco voy a entrar. Bueno, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hago las cosas tan mal, tío? Vale. Esto me gusta, ¿eh? Magnetizar a los enemigos. Este personaje, de verdad, necesito un Holy Mantle, por lo menos. ¡Uh! Otra vez tú. ¡Qué bien me vendría un Holy Mantle, chicos. Vale, no voy a entrar al boss todavía. No puedo, no debo. Otro níquel pegado. ¡Joder, macho! ¡Qué pesado! ¡Ah! A veces voy tan rápido que no consigo coger las cosas. A ver, Dead Cat me pondría una sola moneda, ¿no? Hombre, luego puedo aumentármelo con un Health Up. Igual no es mala idea, ¿eh? Igual no es mala idea, tío. Eso sí. ¡Coño! No estoy. Aunque igual lo suyo es coger primero una píldora de Health Up, ¿no? O un Breakfast o algo así. ¿Qué ha pasado? Ah, el pincho, ¿no? Mira, paso, tío. Paso, 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 paso. Aquí hay un cofre. Y me encantaría cogerlo. ¿Dónde está el cofre? Ah, moneda. Estoy a nada, ¿eh? Tengo un toque. Vale. Me pongo tan nervioso cuando estoy a uno de vida. Me pongo súper nervioso cuando estoy a uno de vida, tío. Vale, como en la tienda hay un objeto de aumento de vida, triunfada, ¿eh? Ah, que bueno, al resucitar, resucitamos con uno de vida, ¿no? Mira. ¡Oh! Forget me now. Vale, espérate un momento, que aquí hay muchas cosas interesantes. Eyesore es muy bueno. Divorce Paper. Vale, voy a llevarme Dead Cat. Y cojo el enlacito. Encima tenemos un forget me now, ¿sabes? Vale, voy a llevarme Dead Cat. Hay otro objeto de 30 ahí, tío. Que puede estar muy OP, ¿eh? ¡Eh! Look up. Sí. Me devuelven la vida que perdí. ¡Uf, qué guancho! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostias! ¡Qué daño! Me gustaría mucho poder llevarme el otro objeto que de ahí de 30 monedas. Puede ser algo muy OP, tío. Puede ser algo muy OP, pero... Nada, vamos a hacer con prudencia, gente. Divorce Paper no me interesa ya. Esto tampoco. Me toca ya forget me now, ¿eh? Forget me now. Eso es un forget me now de 3 segundos. 2 es un mod, ¿vale? Lo tenéis todo en la lista completa que está en mi Discord. Así que veníos al puto Discord. Está en la descripción, ¿vale? Hay un canal llamado Isaac Mods. Vale, repetimos. Mausoleo. Hombre, nos puede salir ANSUS. ¡Eh, full mapping! Pero esto me revela también salas secretas y tiendas y todo. ¡Wow! ¡Nice! Me puede salir Guppy, ¿eh? ¿Guppy? Esto era Gelo. Que hace aparecer el feto, ¿no? De... De la... De la Lilith, ¿verdad? No me... No me... No me... Nice. Vale, podemos entrar con el suplex. Ok. ¿Gupi? Bombs aquí, bombs aquí. No. No me interesa. ¿Cómo llego ahí? No puedo. Me he ido a volar. ¿Qué? 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 Vaya daños, tío. No, pero no me pegue si no... Te lo juro que me da una rabia cuando me pegan y no puedo curarme porque las monedas están atrapadas. Que te juro que me... Vale, a ver. ¿Esto me curas? Vale, me cura. Gracias. No ha pasado nada. Estamos en paz. Bueno, espérate. Deja estas monedas aquí. Bueno, deja esta. Deja las dos pequeñas. Retrovision... No. Power pill. Deja las pequeñas por si las necesito por curarme. ¿Sabes? Otra vez Retrovision. ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Tío, qué guapa está esta run. Dios. Es que el Mega Brimstone este... Es una puta locura, tío. Odio este puzle. No me gusta este puzle, ¿eh? Cualquier puzle que tenga que ver con los ojos rojos estos... No son... No son santuos de mi devoción. Ay, me salió un grid. Qué pena. Estaba tardando, ¿eh? Estaba tardando el puto grid, loco. Qué putada. Ya estaba tardando el puto grid. Bueno, se nos ha jodido la fiesta, gente. Espérate, voy a llevarme el gelo y el otro. Total, por dejarlos ahí. Uno puede ser guppy. Para dejarlos ahí me los llevo, ¿no? Me llevo esto. Oh, ah, no, espérate. Espérate, ¿qué era esto? Espérate, ¿qué era esto? ¡Hostias! Es otra copia de mí. Que va a tirar Brimstone también, supongo. Qué locura. Confesionario, te vas a la mierda. Vale. Creo que me va a llevar la Polaroid. No tenía que haberlo abierto, porque ahora sí voy al pacto y luego aquí... Nada, a ver, vas a entrar aquí. Por favor, déjate hacerme daño. Ah, mira, puedo entrar. Ah, no hay nada. Buen pacto, la verdad. Tremendo. Tremendo pacto. Let's go. Quiero probar una cosa. Oh, my God. ¿Esto qué es, gente? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura, tío? En fin. ¿Se viene miniatura clickbaitera? ¿Gente? A ver, no me hace falta limpiarlo todo, ¿verdad? No, no me hace falta limpiarlo todo. La pesuña de cabra no la quiero. Esto tampoco lo quiero. No se ha muerto con un brimstone de 15 rayos. ¿Vale? Tan, 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 tan... ¿Vale? Lo bueno, tengo varios intentos para matar a Mother. ¿Vale? Sin morir. Y eso, en parte, me da cierta tranquilidad. Bueno, muriendo, quiero decir. ¡Ah, que no tengo el suplex! Me he metido aquí y no tengo el suplex. ¡Qué lia... ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada! No tengo el suplex. Buena. Pues... Vaya liada, tú. Vaya absoluta liada. Pues, si no consigo un objeto que me aumente la vida... Mother, va a costar un poquitín, ¿eh? Uh, a ver esto. ¿Afectará? ¿Les afectará el brimstone? Dale algo que me aumente la vida, por favor. El stapler me gusta, pero habría preferido algo que me aumentase la vida, tío. Ahora sí consigo un vegar. Estaría bien un vegar y que me dé un breakfast o algo así, ¿no? A ver, puedo matar a Mother. Si juego decentemente. Tengo el... Ah, pero la stopwatch no va a funcionar. Porque la stopwatch me pega una vez y estoy muerto. Para que la stopwatch haga su trabajo tendría que recibir al menos un impacto y sobrevivir. Mierda. ¿Qué es esto? Pum. Eguaz. Un trapdoor. No parece nada porque es último piso. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, qué bien vendría eso, ¿eh? Un vegar ahora mismo. ¿Cuántos he rechazado por el camino? Nada, pero me lo puedo pasar, gente. ¿Confiáis en mí o no? ¿Confiáis o no? Un poquito de confianza, ¿ves? Confiado en mí, coño. Health up. Confiado en mí, chicos. Me cago en tu puta madre, loco. Pero oye... Pero, ¿cómo esquivo esto, tío? Me estoy tilteando. ¿Cómo cojones esquivo eso? Ah, espérate. Magician. Es que no hay hueco para esquivar esa lágrima. No veo. Vale. Muerta. Me he tilteado, que flipas, ¿eh? ¿Qué ha desbloqueado? Cursed Penny. Hostia, me he tilteado con la puta lágrima porque había... O sea, en las esquivas y de repente había una lágrima aquí abajo y otra aquí arriba. Y eres como... ¡Como paso, tío! Cursed Penny. Tío, esta run ha sido impresionante, ¿no? O sea, esta run ha sido impresionante. Bloody Crown. Bloody Crown era, no. La Cursed Crown, ¿cómo se llamaba? Devil Crown. En su máximo esplendor. Qué puta locura. Qué salvajada. Recuerda suscribirte, activar la campanita, un like, un comentario, ¿vale? Porque ha sido una run impresionante y creo que lo merece. Y nos vemos en el próximo episodio. Chaito, gente. Gracias. Ah, venimos a Twitch. Vale, que estamos jugando todas las putas noches y lo estamos pasando muy bien. Y viene también Riglock, me hace Raid. La comunidad de Riglock. O sea, está de puta madre, gente. De verdad, todas las noches estamos jugando a la ISA que lo estamos pasando como putos niños. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.